Hola chicas y muchachos, ya estamos con un nuevo episodio de este largo viaje de Ushuaia a Alaska. En el video anterior había retirado el rancho móvil del puerto. Y ahora vamos a ver cómo fue el viaje por México. Casi casi entramos a Estados Unidos, porque nos echaron de México. Ahí les cuento. Bueno, ayer se me hizo tarde cuando salí del puerto de la aduana y llegué de noche. No grabé nada porque anduve medio perdido, así que ya es el nuevo día. El rancho móvil ya está en la ciudad de Veracruz, acá en México. Y una vez que tenga el seguro ya, empezamos a viajar rumbo al norte de México para cruzar para Estados Unidos. Voy a volver a México cuando haga menos calor. En este momento hay una ola de calor terrible en todo México. Así que nos vamos a ir para Estados Unidos y al volver vamos a hacer México como corresponde, con más tiempo. Y vamos a recorrer porque México tiene millones de lugares preciosos para conocer. Bueno, nos reencontramos con el rancho móvil. Está todo asegurado porque viene en el barco con acceso de gente y tiene que estar bien cerrado. Igual después les voy a contar. Algo me robaron. Pero es algo que yo les dejé a propósito para ver si se lo robaban. Y lo robaron. Me habían dicho. No dejé nada a mano porque se lo roban. Así fue. Bueno, por ahora lo dejamos así nomás. Después lo voy a ordenar. Están las puertas todos tapadas. Trabadas la banderola allá para que no la puedan abrir. Acá también la madera. Esas maderas son de la cama. ¿Ve que la cama está? Ahí tiene, pero acá no tiene. Tengo que volver a armar todo. Y bueno, y después el otro paquete que está acá. Nos vamos a Alaska, baby. ¿Estamos listos? Fíjense el control remoto cómo funciona. Miren, miren ahí, miren. Miren. Un poco de boludeo también porque si no nos aburrimos. Bueno, estamos haciendo un paseíto de despedida de Veracruz. Vamos a pasar por la costanera, por el malecón. Y después ya agarramos ruta y empezamos a manejar hacia el norte. Por supuesto, algún escarabajo tiene que haber acá porque estamos en México. Nos vamos de Veracruz. Ahí está. Bueno, ya hicimos los primeros kilómetros en México. Entramos acá a un negocio para comprar agua porque hace mucho, mucho calor. Y van a decir que soy un plomo, pero realmente hace mucho calor. Usted tiene que le diga. Bueno. Abri en su casita, ¿verdad? Con esta vengo desde la Patagonia, manejando. ¿Cuánto le vamos a echar? Lleno. 17.000 kilómetros. Primer carga de combustible en México. Bueno, en Veracruz. Porque acá bajamos del barco. Estamos como los abuelos, recién llegados en el barco. Acá vamos a ver el precio. 23 pesos por litro. Casi 24. El dólar está más o menos 16. O sea que un dólar 50 el litro de nafta, de gasolina, de combustible. La más barata. Acá en Veracruz, México. Miren cómo transpiro. No es por el precio, es por el calor. Está bravísimo. Acá, como pueden ver, yo estoy casi más afuera que adentro de la ruta. Pero bueno, es lo que se usa. Esta es la ruta 180. Fíjense que el camión que va allá adelante, también va pisando afuera. Es como que dejan un espacio en el medio para el que quiera adelantarse, se puede adelantar por ahí. Además de la banquina acá, este asfalto, es el mismo que el centro. No es finito así. Es asfalto bueno. Ruta buena, eh. Empezamos con los peajes. Acá es carísimo el peaje, eh. Yo me asustaba de Colombia, acá es peor. Bueno, 170. Hasta luego. 170, que son casi 11 dólares. Mira a la izquierda con dirección a carretera costeral. Muchas camionetas con gente arriba. Se ve que acá no tienen problema de llevar pasajeros arriba. Pues ya cruzamos varias. Bueno, paramos un rato acá al lado de una playa. Para refrescarlo un poco. Miren. Miren cómo está la remera. No me caía el agua, eh. Es pura transpiración. Así que vamos a tomar un poco de aire. Ahí está la playa. Por lo menos tomó un poco de aire fresco del mar. Fresca. No, 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 no. Acá tiene una sombra, no. El ranchero ahí también buscando la sombra. Pero bueno, ahí estamos disfrutando del calor. No, pero está más lindo acá. Sí, por lo menos acá corre un poco de aire. Ahora cambia de acá. Ahí. Hermoso lugar. Este es el Caribe. Estamos en México. Viva México, cabrones. Está bien el Viva México, cabrones, ¿no? Miren cómo se están sacrificando los muchachos acá. Re preocupados porque hace calor. Mucha arena también, mucha arena, miren. Vamos a aprovechar que estamos en un lugar tranquilo. Y vamos a ordenar un poco la casa. Porque tenemos todo así nomás. Bueno, sacando la seguridad de las ventanas, que son parte de la cama. Esto había que hacerlo para evitar que se tienten de abrir la ventana a los muchachos del puerto, de no sé de dónde. Qué sé yo, el que se llevó los anteojos, por ahí quería llevarse algo más. Entonces, había que tapar esto. Hoy, 25 de mayo, sacamos la vieja y gloriosa que recorrió medio mundo y pusimos una nueva ahí. Atente hoy, banderita. Se nota que hace mucho calor, ¿no? Estás brilloso. Alta patrulla mexicana. Entramos a Papantla. 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 Es que los nombres mexicanos están en mexicanos y son difíciles. Primera noche manejando el Rancho Móvil en México. Con la patrona acá. Primera noche, no sé. O no hay. Hace como 80 grados de calor, pero bueno. Sí, traspiraditos. Bienvenidos a Papantla. Papantla. No pensé que no me salga. Primer pueblo mágico que estamos visitando en México. Y bueno, esto es realmente impresionante. Impresionante, fíjense. Tenemos una escultura de casi una cuadra más o menos, ¿eh? Muy de lo precolombino, de la historia de México. Mirá, la gringa alta producción está haciendo, mirá, mirá. Elegimos este pueblo. Mentira, no elegimos nada. Caímos de casualidad y hay alta fiesta hoy. Así que nos vamos a quedar acá. Así se hacen las cosas en los viajes. Uno cae y como cayó quedó, decía un locutor conocido de la radio. Bueno, acá en Papantla nos dijeron que pongamos de dónde veníamos. Y nosotros, re tímidos, le mandamos acá en el medio de todo, todo el repertorio ahí. ¿Eh? Así. Síganme. Estamos en Papantla todavía. Y miren, tremenda campaña política que están haciendo acá, mirá. Yo la voy a votar a Miriam, ¿eh? Seguro. Yo la voy a votar a Miriam, ¿eh? Seguro. Los que han ido a lugares turísticos de México por ahí lo vieron. Pero bueno, se llaman los voladores de Papantla porque son de Papantla. Obvio. Primeros kilómetros. Señora, ¿cómo van los primeros kilómetros en el Rancho Móvil? Caloroso, pero bien. Ventilado. No le tenía fe a Ranchero. Decía que pensó que iba a ser más horno de lo que ahora no lo dice. Pero ella creía que iba a ser peor. Se fue bastante bien, se fue bastante bien. Para la gente que no sabe, esto tiene este sistema de aire acondicionado acá. Que uno abre así y entra todo el viento ahí. Además que entra viento por esta rejilla, también agua entra. Y eso hace que ventilen. No tenemos aire, pero tenemos aire. La diosa del maíz. Es que un pajarito se ha venido de la boca. Ay, justo lo agarré. Sí. Saliendo de la boca. Y el Rancho Móvil listo para seguir ruteando. Lleno de tierra. Así me lo entregaron en la aduana. Lleno de tierra. Ahora entiendo por qué todos los BMW me han tapado. Se ve que huele a mucha tierra ahí. O sal o no sé qué. Nos vamos a Poza Rica. Saludos. 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 Estamos de Poza Rica, Veracruz. Busquen Fabián, viaja. Ok. Suerte. Ahí se van a ver. Sí, buen viaje. Sí. A poza. Ah, bueno, primero, más acá. Pasen muchachos, pasen Otro que Tilly pegue Este estuvo más decente Pero que termine la subida Esa cameta ya la tiene usted Esta si la tengo hace muchos años Y le hice la casa arriba Te la hizo una moneda Esta aquí para que se suba Claro, dice para subir Muy bonita Bueno, paramos en un pueblo Que se llama Los Naranjos Que miren, alta fiesta patronal Así que nos paramos acá Y casualmente Acá hay un puesto Que venden de todo un poco Y ya nos invitaron Y nosotros que nos dio vergüenza Pero igual estamos comiendo Estamos comiendo el ceviche La sopita, todo, todo, todo La familia Gil Nolasco Gil Nolasco Además estamos acá Por ver el partido De la América y Club Azul Que es la final del campeonato Somos todos Club Azul acá Mirá, mirá Con la camiseta, todo Allá también, mirá Todos somos Club Azul ¿Y la jefa dónde está la patrona? Que se fue para adentro Que es la que nos invitó ¿Cómo venís? Que tenés que estar acá La otra hincha del Club Azul Que además Nos está matando el hambre Todo, todo, todo completo Un cartito de camarón Todo completo Ahí viste donde dice Cerrada Tilly Ahí vivimos nosotros ¿Dónde es la ciudad? Sí, es una ciudad pequeña Está al lado Comodoro Rivadavia Es más grande Pero ahí es donde dice Cerrada Tilly Ahí vivimos nosotros Se viene el fútbol Y si ganamos ¿Qué hacemos? Para festejar Quiero ganar Le ponemos la de esta La bandera Ahí La ponemos y la voy a manejarla Salimos de caravana Me la llevó la caravana Nosotros somos Sosa Gil Ahí está la casa de mis suegros O sea que voy a estar acá Garroneándole a tu suegros Nosotros vivimos de este lado Pero este Como es fiesta patronal Ah Está, está, está Viniste a comerle todo a tu suegro Todo 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 lo que se pueda La hija también Y bueno El Cruz Azul No ganó Así que no pudimos festejar Pero estos festejos son De la fiesta patronal del pueblo Y toda la gente festejando Así fue nuestra estadía breve Pero divertida En Los Naranjos Acá hay dos tipos de rutas Las que son de pago O de cuota Que son las que pagan peaje Que ya les mostré Que sale carísimo Y esta que es una de las libres Y esta nos sirve a los que andamos despacio Porque hay que ir esquivando baches Es una de dos manos nada más O sea no hay mucho lugar Pero bueno Pero bueno te ahorra unos cuantos pesos Unos cuantos dólares o pesos Y de paso te entretenemos Que va esquivando los pozos Esquivando los camiones El que viene de frente por ahí Que se pone a esquivar el pozo Y se cruza para acá Y bueno Le da un poco de emoción al viaje Nosotros estamos subiendo ahora Estamos cerca de Tampico Miren eso No las resten Ya les dije yo No pongan los pies ahí Porque está el airbag Es peligroso con el airbag Poner los pies arriba del torpedo No les digo a nadie Esquivar los pozos Lo importante sí Es que hay dos rutas Una que se pagan Que están en buenas condiciones Y esta que bueno Están poco atendidas digamos Ahora sí estamos llegando a Tampico Tremendo puente Tremendo que tiene Tremendo que tiene Bienvenidos a Tampico Estamos en México Señores Viva México Cabrones Y estamos al lado De la rueda mágica Esta No sé cómo se llama No, la rueda de Tampico ¿Escucharon? La rueda de Tampico ¿Cómo se va a llamar? Tampico señoras y señores Esta es la laguna del carpintero Que es bastante movida Para hacer una laguna Miren No es tan grande Pero como que tiene ola Es re loco esto Lo que pasa es que hay bastante viento Extrañamente Parece que acá el viento No es tan extraño Miren las palmeras Cómo se sacuden Y nosotros casi como en casa Agradecido Agradecido Que hay un poco de aire Igual hace como 45 de sensación térmica Y caminando un poco acá por la laguna Y por la rueda También encontramos alguna que otra mascota Ahora se da vuelta y me saca corriendo En realidad ella no sabe Que yo tengo más miedo que ella O que él No sé qué Bueno ahí hay un centro de convenciones Algo así Y toda la laguna del carpintero Ahí está la rueda Nosotros estamos ahí cerquita parados Me dice vení que está fresquita Para hacerme caminar mano Para hacerme caminar Bienvenidos a playa Miramar En Tampico Bueno por allá están los vehículos Apenas se ven Y acá está Camila y su hija María Jugando en el agua Mientras que Eduardo El jefe de la banda Está trabajando en la camioneta Acá tenemos el cartel de playa Miramar Que bueno no nos vamos a sacar la foto La tenemos que sacar ¿no? Para tu amiga Bueno perdoname Sandra Que no paré a sacar la foto Que la debemos Saliendo de Tampico Hoy está fresco Porque hacen como 35 grados Y la sensación térmica De 42, 44 Así que está fresco Vamos a aprovechar a viajar Bueno acá paramos en un control Que hay 200 Faltan Casi 200 kilómetros Para la frontera Pero hay un control acá militar No están controlando a todos los vehículos De paso les muestro la temperatura Miramar Acá dentro de la cabina 40 grados clavado Está Está re lindo Apenas templadito 40 grados está Así que corre viento Sigo Bastante viento Lo voy a poner en la película Igualmente que siga bien Es tanto el calor Que hasta se me derritió el espejo Mir 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 No mentira No se derritió Está roto Lo tengo que arreglar Producto de la velocidad Vengo tan rápido Que Hacia el circo 5 6 7 7 de la tarde, quedan 20 kilómetros para llegar a Reynosa, 33, 34 grados, ya estamos ahí, casi saliendo de México. Bueno, hoy es 31 de mayo y sí o sí tenemos que cruzar, estamos acá a 20 kilómetros de la frontera, de Reynosa a McAllen, así que ahora vamos a tener que salir obligadamente. En total vamos a estar 14 días, o sea, dos semanas en México. Cuando yo mandé el barco de Colombia a México y nosotros nos vinimos en avión, ¿qué pasó? Que yo vine en un vuelo y la gringa vino en otro, pero la persona que la atendió decidió que para salir desde Veracruz hasta Estados Unidos, o sea, hasta acá, con 14 días era suficiente, así que le dio 14 días y hoy tenemos que salir. Yo llegué en mi vuelo y bueno, me dieron 180 días para recorrer México. Tengo 180 días, pero hoy, al día número 14, tengo que salir. Entonces, México también va a quedar para la vuelta, porque, bueno, ahora no tenemos que ir así nomás. Pero después de volver del norte, yo quiero recorrer México, cabrones, claro que sí, pues claro. No hay cosa más ridícula para uno cuando un extranjero lo imita, porque generalmente no le sale. Seguro que los mexicanos dicen, este chavo que se quiere hacer el mexicano no le sale ni parecido. Me pasa cuando digo que soy argentino y me dicen, che, boludo, y le sale cualquier cosa. Como mi amigo Zuko, de japonés, pero por lo menos Zuko es simpático. Miren, 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 acuérdense de Zuko. Acá estoy con Zuko, de Tokio, Japón. Que bueno, ya les mando un saludo a todos los seguidores de Fabián Viaja. Así que, Zuko, habla como argentino. Ah, porque sí, soy de Tokio, Japón, estoy contento con él, ¿no? Es tremendo. Sí, sí, sí. Mira, si hablo como argentino. Claro, boludo. Estoy contento en Colombia, tengo muchos amigos, tengo muchas chicas bonitas también. Hey, boludo. Chicas, chicos. Quiero ir a Argentino. ¿Quieres ir a ver a las chicas en Argentina? Sí, claro, ¿por qué no? Quiero conocer todas las chicas del mundo. ¿Del mundo mundial? Sí, mundial. ¿Del mundo mundial? ¿Del mundo mundial?